DINERO INEXPERADO, SOLUCIONES INMEDIATAS Yo activaré la secuencia de DINERO INEXPERADO y SOLUCIONES INMEDIATAS hoy, con fe en que todo es posible en este proceso de DINERO INEXPERADO SOLUCIONES INMEDIATAS. Obtengo una solución inmediata a los problemas a través de esta secuencia con la ayuda del Creador y con gran armonía. Estoy agradecido de que mi Creador me ayude en este proceso y me bendiga con mi deseo con resultados 100% positivos. Gracias, gracias, gracias. Cinco Dos Cero Siete Cuatro Uno Cinco Dos Cero Cero Siete Cuatro Uno Cinco Dos Cero 7 4 1 5 2 0 7 4 1 5 2 0 7 4 1 5 2 0 7 4 1 5 5 0 7 4 1 5 5 5 2 0 7 4 1 5 5 5 2 0 7 4 1 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 6 7 7 4 1 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 4 1 5 5 5 5 5 6 7 7 7 6 7 7 6 6 7 5 5 2 7 7 4 7 1 5 5 2 7 7 4 7 1 5 7 2 0 5 7 5 4 4 1 5 5 2 0 7 4 1 7 7 7 4 5 5 2 0 7 4 7 1 5 2 0 0 5 1 5 6 7 4 7 4 5 5 2 0 7 4 1 7 5 5 2 0 7 4 1 7 4 1 5 4 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 6 7 1 6 5 5 5 6 5 6 6 6 7